Gracias. Entiendo que estamos ya transmitiendo en el canal del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A nombre de todas las colegas profesoras que forman parte de la Asignatura Transversal de Perspectiva de Género II, Epistemologías Feministas, agradezco sinceramente su interés para acompañarnos en esta sesión de Entramados Feministas, Conversaciones Epistémicos Sintientes. Por tratarse de la primera de cinco conversaciones que tenemos previstas a lo largo de este semestre, hemos considerado importante compartir con ustedes un poquito nada más de la historia que dio lugar a la gestación de esta asignatura y derivado de ella al diseño de este espacio de conversación que hoy estamos transmitiendo con y para todas, todos ustedes. Desde el 2012, la Inés Morelia ha ofertado como parte de su formación complementaria la Asignatura Transversal de Perspectiva de Género. Esta asignatura está dirigida a estudiantes de todas las licenciaturas que se imparten en la entidad. Sin embargo, fue hasta el 2019 derivado de un paro estudiantil convocado por dos asambleas que pusieron el acento en la necesidad de erradicar la violencia de género de los espacios universitarios que se planteó que esa asignatura fuera obligatoria para toda la población estudiantil. Unos meses después, en febrero de 2020, se llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo. En una de ellas, la Mesa 5, denominada Transversalización de la Perspectiva de Género y Epistemologías Feministas en Planes y Programas de Estudio, tuvimos la oportunidad de conversar cómo imaginábamos poder ir mucho más allá de los temas de violencia para adentrarnos más profundamente en todos los aportes y en la riqueza que la teoría feminista podía proveer, no sólo para ir erradicando la violencia de género, que era justamente el llamado más sentido de nuestra comunidad, pero también en donde pudiéramos imaginar nuevas formas de construir conocimiento. Y bueno, justamente en esta mesa surgió el primer brote que derivó en la conformación de esta asignatura transversal Epistemologías Feministas, que como mencioné ya, se imparte en la INES desde el año pasado, desde el 2020. Y bueno, desde entonces, en los semestres nones, como el semestre que cursamos actualmente, una manada de 14 profesoras distribuidas en dos asignaturas de perspectiva de género, la 1 y la 2, o la TG1 y la TG2, como decimos nosotras coloquialmente para referirnos a estas materias, trabajamos en dos asignaturas de perspectiva de género. Ahora bien, estas materias han suscitado muchísimo interés al interior de nuestra comunidad, y este interés ha expresado también en el deseo de otras compañeras, trabajadoras, profesoras y estudiantes, muchas de ellas egresadas, que manifestaron el deseo de hacer parte de estas conversaciones y de poder sumarse en alguna medida a la transversal. Y justamente en esa, viendo, reconociendo el deseo y la disposición de todas estas personas, fue que tratamos de imaginar un espacio aglutinador en el que pudiéramos no solo sumarles, sumar este deseo y esta disposición de poder seguir conversando sobre temas feministas, que imaginamos este espacio en donde además pudiéramos también conversar con académicas, activistas, profesoras, que en otras latitudes de alguna manera han inspirado nuestro quehacer y que además se han convertido en referentes importantes para seguir pensando estos temas. Entonces, bueno, bienvenidas nuevamente a esta sesión de Entramados Feministas, nos da muchísimo gusto que nos acompañen, y cedo la palabra a Juan Sebastián Lach, quien nos va a compartir un poco sobre la fantástica invitada que tenemos esta tarde. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Muchas gracias, Marce. Tengo el gusto de presentar a Marta Patricia Castañeda Salgado, antropóloga feminista, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctora en Antropología por la UNAM. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y pertenece al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, cuya presidencia ocupó de 2017 a 2019. Ha publicado extensamente uno de los libros más recientes que editó y en el que contribuye es Antropologías Feministas en México, Epistemologías, Éticas, Prácticas y Miradas Diversas del 2020. Su trabajo abarca una diversidad amplia de campos y temas multi e interdisciplinarios que giran en torno a la etnografía y epistemología feminista, así como las influencias mutuas entre la antropología y el feminismo. Sus líneas de investigación comprenden tópicos y perspectivas tales como mujeres y ritualidad en el ámbito rural, educación y salud reproductiva con enfoque de género y para grupos vulnerables, sexualidad y cultura, género y alimentación, etnicidad, estado, clases sociales y estructura agraria, condiciones de vida y trabajo, genealogía, metodologías y epistemologías de la antropología feminista, desarrollo de proyectos con perspectiva de género, violencia feminicida, trata y violencia contra las mujeres en México, estudios de género y educación superior y en particular la salud mental de las mujeres en instituciones de educación superior. Ha realizado muchas actividades de difusión y participado en el grupo especializado en estudios sobre género y en consejos consultivos sobre violencia social y de género. Tengo algunas citas que tomé de algunos artículos. Me encanta el título de, creo que fue una ponencia que se llama ¿Cuánto vale el tiempo de las investigadoras universitarias? Es algo que resonó fuertemente. Otra frase que dice la antropología es un espacio para emprender procesos de investigación, acción, es decir, cómo los objetivos de la antropología han cambiado y se han transformado en conjunto con el feminismo. En este sentido dice la antropología como profesión estrechamente vinculada y al servicio del Estado como operadora del indigenismo para contribuir a la definición de la identidad mexicana ha pasado a ser una profesión más comprometida con movimientos sociales y civiles. Los conocimientos antropológicos feministas suelen ser el resultado de una profunda implicación de quien investiga y cada vez más un producto social elaborado mediante un diálogo constante de saberes y conceptualizaciones establecido con quienes participan en la investigación que en no pocas ocasiones son quienes definen los temas y marcan las pautas del proceso investigativo. En este sentido se busca contribuir un mutuo fortalecimiento de las capacidades y la autoridad tanto de las mujeres que investigan como de las mujeres con quienes se investiga. En este sentido me da mucho gusto poder presentar y dialogar con Patricia Castañeda. Bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la presentación y bueno, oír de esa manera lo que una hace es así como de veras yo hago todo eso porque claro como te vas especializando en temas a lo largo de la trayectoria a veces como que ya se te pasa de largo alguna de las cosas. Bueno, pues para mí es realmente un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Comentaba antes de que iniciáramos que el año pasado a inicios de marzo, antes de que nos mandaran a confinamiento domiciliario por la pandemia, tuve la oportunidad de estar con algunas y algunos colegas justo ahí en Morelia conversando justo sobre las, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia feminicida y todas las instrumentaciones jurídicas e institucionales que se han impulsado en los últimos años en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y particularmente conversábamos un poco acerca de los contenidos e implicaciones del protocolo para atender la, los casos de violencia dentro de la UNAM y bueno pues me da un enorme gusto saber que han tenido esta trayectoria ya de varios años atendiendo el tema y que esto ha llevado a una modificación de las materias con esta implementación de las materias de transversalidad y sobre todo me encanta que Marcela Morales lo haya presentado como uno de los resultados de los paros estudiantiles porque me parece que estamos en un momento en que es muy importante reconocer que estas movilizaciones han dado frutos en términos de modificación de muchas de las pautas de la convivencia cotidiana dentro de la universidad y también en los procesos de formación no solamente de estudiantes sino de todas las personas que conformamos la comunidad universitaria en las distintas posiciones en las que nos encontramos y en ese sentido tener una materia sobre epistemología feminista bueno pues me parece fantástico porque justo a eso es a lo que hemos apelado durante mucho tiempo varias colegas y yo particularmente la doctora Norma Blasquez quien es verdaderamente una pionera en el tema de la epistemología feminista en México Iberoamérica y que ha trabajado incansablemente durante varias décadas por colocar el tema no solamente como algo que atañe a quienes están haciendo investigación en un nivel profesional sino que debería formar parte de nuestra formación universitaria entonces bueno tal como lo platicé con Juan Sebastián me voy a permitir hacer una muy breve introducción al tema para después poder conversar y dialogar más fluidamente entre todas y todos es importante para mí partir de que la epistemología feminista forma parte de eso que hoy llamamos feminismo académico esta digamos que línea de trabajo del feminismo que se ha especializado en la elaboración teórica en la investigación en la generación de conocimientos desde el feminismo y con perspectiva feminista y que está en estrecha vinculación permanentemente tanto con la línea filosófica la línea política y la línea activista del feminismo me parece que hoy día cuando hablamos de feminismo estamos hablando de una conjunción de estas distintas instancias de movilización y de acción de las feministas y como decía particularmente el feminismo académico ya tiene también una trayectoria de por lo menos 5 o 6 décadas a nivel internacional y bueno particularmente en México es a partir de la década de 1980 que se inician de manera ya institucionalizada varios de los centros programas y seminarios que han dado pie a esta conformación de un grupo que podríamos considerar una comunidad epistémica que trabaja en México en distintos lugares de la República Mexicana cultivando estas áreas de este campo de conocimiento la epistemología feminista surge dentro de toda una línea de debate y de reflexión de las propias investigadoras de las científicas que inconformes, incómodas con la ciencia al uso en la década de los 70, principios de los 80 empiezan a cuestionar los sesgos androcéntricos de la ciencia que están presentes solamente en la formulación del conjunto de preceptos del hacer científico sino también en las culturas institucionales y en las prácticas cotidianas de investigación en las relaciones entre hombres y mujeres en el campo científico y esta línea se va a ir digamos que formalizando a través de lo que hoy llamamos género y ciencia toda una línea de estudio que se preguntó primero si habría una forma particular o específica de conocer de las mujeres si habría algo que se podría llamar la forma femenina de conocer si habría un ámbito de conocimientos que pudiéramos llamar femeninos empezó por ahí no como feministas sino como femeninos y si habría alguna diferencia con las formas de proceder, de pensar, de elaborar de los hombres esto responde al espíritu de los tiempos, responde a las discusiones de los 70 al impulso del feminismo radical, de todas estas nuevas tendencias dentro del feminismo a poner en cuestión todo y en el campo científico partir de estas preguntas dio lugar a toda una serie de ensayos, de investigaciones que poco a poco fueron dando cuenta de que sería más útil hablar de cómo el género impacta en la ciencia cómo el género de quien investiga y de quien genera conocimiento tiene alguna repercusión en lo que se elige conocer, en cómo se conoce y en cómo se elabora el resultado de ese proceso de conocimiento dentro de esta línea de género y ciencia se llegó a la conclusión de que el género sí importa entre otras cosas porque se hizo toda una revisión histórica todavía en marcha, nada de esto está acabado simplemente estoy planteando cómo se fueron dando las cosas toda una revisión histórica decía de la presencia de las mujeres en los ámbitos científicos y bueno, se empezó a dar cuenta de cuáles serían aquellos campos en donde tendrían mayor presencia en cuál es una menor y se empezaron a buscar explicaciones en relación a esa incursión esa inserción de las mujeres en los distintos campos científicos entonces tenemos esta vertiente histórica de rastreo de la presencia de las mujeres y como solemos decir cuando presentamos este tema tanto Norma como yo una de las primeras conclusiones de este registro histórico fue llegar a la pregunta de ¿y por qué tan pocas? es decir, si hay mujeres en la ciencia si hay mujeres en distintos campos científicos pero para los 70, los 80 siguen siendo muy pocas mujeres y había campos en los cuales era casi nula la presencia femenina entonces bueno, ¿por qué tan pocas? es una pregunta que detonó nuevos procesos de investigación y claro las explicaciones fueron dando cuenta de que habría un carácter sexista en la ciencia en cuanto que fue conformada históricamente fundamentalmente por hombres y se constituyó como un campo masculino en el cual ha habido que sortear varias dificultades para que las mujeres entren al campo sin masculinizarse porque esta fue una tendencia también por lo menos en la primera parte del siglo XX finales del siglo XIX la primera parte del siglo XX en que muchísimas de las mujeres interesadas en participar primero en las profesiones liberales y después en el campo científico de alguna manera tenían que adoptar estilos de trabajo ya asentados por los hombres en el campo y por eso tendrían que masculinizarse pero además la respuesta de por qué tan pocas también giraba en torno a que generalmente los momentos de formación disciplinaria coinciden con los momentos en que la expectativa social dictaría para las mujeres más bien casarse y tener hijos entonces la disyuntiva entre seguir estudios universitarios y una carrera científica o cumplir con estos mandatos con este deber ser social pues había dejado fuera del campo a muchas mujeres y en las biografías que va a ser una tercera línea de trabajo dentro de este campo de género y ciencia empieza a aflorar cómo la maternidad y los periodos de crianza definieron en muy buena medida las carreras de las científicas algunas porque decidieron no incursionar en la maternidad para poder continuar otras porque postergaron la carrera universitaria y la carrera científica hasta haber terminado por lo menos los primeros años de crianza y bueno unas cuantas muy pocas al principio que decidieron combinar el trabajo científico con las labores de maternidad y de cuidado y esa bueno pues sigue siendo una tendencia hasta la fecha no es que haya una sola manera de ser mujer dentro de la ciencia sino que estamos viendo cómo sigue habiendo situaciones biografías particulares en las que sigue pasando por la criba de las decisiones el hecho de ser madre o no de cuidar o no de darle prioridad a la carrera o darle prioridad a otras pautas socioculturales y luego viene ya toda esta vertiente de pensamiento que va a llegar a la conclusión de que efectivamente el género de quien investiga sí importa y en ese sentido entonces hay todo un proceso de revisión de los principios epistemológicos en tanto que principios derivados de esta rama específica de la filosofía abocada a estudiar cómo se genera el conocimiento científico principios que de alguna manera estaban impregnados de un conjunto de valoraciones de expectativas que generizan a la ciencia que le dan sesgos de género y el principal sesgo de género que se detecta a finales de los 70 sobre todo en el ámbito anglosajón perdón es el hecho de que la ciencia es fundamentalmente androcéntrica que ha tomado a los hombres y a lo masculino como unidad de medida para la generación de conocimiento científico y que esto se ha traducido en la práctica en un conjunto de relaciones asimétricas e incluso sexistas que ponen en desventaja a las mujeres en los distintos campos a la par que se hace este análisis de las pautas epistemológicas se va viendo también cuáles son las condiciones institucionales la estructura institucional la estructura organizacional en la cual se basa el quehacer científico y ahí también se encuentran rasgos androcéntricos muy claros en los horarios de trabajo en el acceso a las instalaciones etcétera quizás ustedes ya vieron y si no lo han visto se las recomiendo este documental que podemos ver en Netflix y no quiero hacer ningún comercial que tradujeron en español como las mujeres en la ciencia y bueno es ir en torno a la biografía de tres científicas que se van enfrentando a las manifestaciones de ese sexismo y de ese androcentrismo en tres ámbitos de investigación en Estados Unidos y a partir de la experiencia propia van viendo que estas críticas están fundamentadas en hechos que cotidianamente se viven en los ámbitos en los que se genera conocimiento científico ¿Cuál era el principal sesgo androcéntrico que se revelaba aquí? Bueno pues que la apariencia o la pretensión de neutralidad de las ciencias era eso una apariencia o una pretensión porque muy rápidamente distintas posturas epistemológicas y la feminista va a ser una de ellas pues van a afirmar que quien llega a la investigación va con un conjunto de juicios de prejuicios de valores que por más que trate de mitigar de dominar a partir de su formación universitaria de su formación profesional tarde o temprano van a estar presentes en su labor porque eso es lo específicamente humano ser sujetos con valores con juicios y con prejuicios y entonces esta pretensión de hacerlos a un lado de no tomarlos en cuenta pues en realidad está introduciendo un sesgo de falsa neutralidad y en las áreas sociales sobre todo se va a dar cuenta de que efectivamente las investigaciones privilegian la voz de los hombres el protagonismo de los hombres en los distintos temas que se analicen y la experiencia de las mujeres queda marginal es secundaria o de hecho queda ignorada entonces no es solamente una cuestión que tenga que ver con los valores tiene que ver también con la selección de con quienes se hace la investigación insisto estoy hablando en este momento específicamente de las ciencias sociales y un tercer sesgo perdón tercer ah tercer he hablado mucho este día y ya tengo la lengua un poco cansada ustedes disculpan un tercer sesgo es que no se reconoce a las mujeres como generadoras de conocimientos se las reconoce como asistentes del investigador estudiante de el gran autor etcétera pero no se reconocen sus aportaciones sus estilos de trabajo sus formas de pensar y no se les reconoce la autoría de múltiples conocimientos y en ese sentido pues hay muchas anécdotas a lo largo de la historia de la ciencia en el siglo XX que podrían ilustrar estas circunstancias ¿no? y varios de estos ejemplos fueron estudiados a profundidad por las autoras interesadas en ver con qué han contribuido las mujeres en distintas ramas científicas y ahí van apareciendo entonces el asunto era que no se había preguntado por las mujeres entonces estaban ahí si se quiere un tanto ocultas un tanto silenciadas o con voces apenas audibles pero no se había planteado la pregunta de quiénes son dónde están qué han hecho con qué han contribuido hasta que llega esta reflexión desde el feminismo al campo de la ciencia entonces bueno la epistemología feminista revela estos sesgos reconoce a las mujeres como generadoras de conocimientos y emprende una serie de sistematizaciones que se van a condensar de manera muy concreta en la década de los 80 insisto en el ámbito anglosajón a través de la obra sobre todo de Sandra Harding que sistematiza los estilos las formas de abordar la generación de conocimiento a partir de múltiples investigaciones que ella analiza y llega a la conclusión de que si hay una forma lo que ella llama un método que se podría considerar feminista para incursionar en la investigación que consiste en pocas palabras en poner a las mujeres en el centro y esto implica dar un viraje de 180 grados a la forma como se plantean preguntas de investigación y como se plantean problemas de investigación en prácticamente todas las áreas poner a las mujeres o a lo femenino en el centro o a lo que afecta directamente a las mujeres en el centro va a dar este twist definitivo y va a permitir que en el campo de la epistemología se empiece a reparar en términos en cuanto a que implica la experiencia de las mujeres como elemento de acceso como puerta de entrada al conocimiento de otras realidades la experiencia la pluralidad de las mujeres la heterogeneidad de las mujeres va a ser otro punto de partida de otra de las tendencias epistemológicas que va a criticar la idea de que haya una mujer un modelo un prototipo o un estereotipo de mujer para plantear que más bien hay una diversidad una heterogeneidad de mujeres y que esa heterogeneidad se traduce en una diversidad de experiencias y una diversidad de configuraciones de las mujeres como sujetos sociales particulares y una tercera tendencia lo que va a plantear es que el ser mujer sí genera una forma particular de conocer y esta va a ser la teoría feminista del punto de vista que va a asumir que toda la socialización por la cual atraviesan las mujeres desde el nacimiento hasta su formación académica la va haciendo a las mujeres capaces de manejar múltiples discursos no solamente manejar la realidad propia sino también la realidad de los otros sujetos con quienes se relacionan y es a partir de esta ubicación de las mujeres en ese plano de múltiple interpretación de lo que les rodea que tiene una especificidad su conocimiento no sería lineal sino un conocimiento relacional pero elaborado desde una condición de subordinación no desde una condición de equiparación con los hombres o con lo masculino entonces hay una tendencia el empirismo feminista que trata de corregir los sesgos de género hay una tendencia que plantea que hay una forma femenina una forma de conocer propia de las mujeres que es la teoría feminista del punto de vista y hay una postura propia del postmodernismo feminista que plantea que hay una pluralidad de sujetos y que la investigación feminista ya como ámbito específico de generación de conocimiento no solamente permite estudiar la realidad de las mujeres sino también de cualquier sujeto sexogenérico y la discusión se va ampliando tanto en el ámbito anglosajón como en el ámbito latinoamericano para recoger recuperar otras posturas teóricas en relación con la situación y la condición de género de las mujeres o la condición social de las mujeres desde otros puntos de vista teóricos de tal manera que hoy en día podemos hablar de distintas posturas epistemológicas que ya van más allá de estas tres primeras identificadas por Harding y que en el ámbito latinoamericano pues están muy permeadas hoy día por el feminismo crítico por el feminismo descolonial y también en muy buena medida por el pensamiento indígena cuando hablaba Marcela de un enfoque o algo así epistémico sintiente no pude dejar de pensar en que por una parte hay una corriente de el pensamiento filosófico epistemológico feminista que critica de manera directa la disociación el binomio la oposición entre cuerpo y mente cuerpo sentimientos afectos para plantear que se conoce con el cuerpo y que en ese sentido el conocimiento pasa también por las emociones por los sentimientos y eso forma parte de la elaboración subjetiva que acompaña a la generación de conocimientos Hillary Rose habla de esto en términos de la relación cerebro-mano-corazón para hacer esa metáfora de que se conoce con todos los sentidos cosa que en otras tradiciones de conocimiento estaba presente desde hace siglos y en el momento actual hay toda una vertiente del pensamiento indígena latinoamericano que indica el sentipensar como esta posibilidad de todo sujeto de conocer a partir de no disociarse sino de colocarse como una entidad completa entera pero en constante interacción con las otras entidades humanas y no humanas que le rodean y el sentipensar como una marca de toda una concepción del mundo de toda una cosmovisión en la cual el pensamiento de la dualidad es uno aunque tenga dos dos partes dos facetas dos elementos que la integran en fin que lo que quería compartir con ustedes es esta primera mirada esta primera aproximación a introducirnos al estudio de la epistemología feminista como un campo que se ha venido desarrollando con distintos ritmos ahí donde se han desarrollado los estudios feministas la investigación feminista y también como un ámbito de pensamiento de reflexión y de creación que está siempre vinculado con el contexto siempre influido por el contexto y permanentemente en debate y en revisión y a diferencia de otras posturas dentro de la ciencia o dentro de la propia epistemología que reivindica la idea de que los conocimientos feministas son parciales inacabados aproximaciones y que siempre están contextualizados pero además diríamos desde la corriente epistemológica crítica pues también son conocimientos que están en los que quien investiga se implica y que están políticamente implicados y bueno yo quiero terminar y siempre se me ocurre decirles algo más y ya con esto voy a terminar también en el sentido de que toda esta crítica que se hace desde el feminismo a la ciencia y desde estas distintas posturas epistemológicas no todas pero sí las que están influenciadas por el marxismo a la ciencia con sesgos androcéntricos también hay una crítica muy fuerte a la elitización de la ciencia y lo que se postula es abonar el camino para que la ciencia sea recuperada como un producto social e histórico cuyos resultados cuyos productos deben ser compartidos y socializados y no circular de manera autocontenida solamente dentro de las comunidades epistémicas y es desde esta perspectiva que se desarrolla muchísimo en la actualidad esta conformación de comunidades epistémicas plurales heterogéneas en donde participen especialistas de distintas formas de conocer no solamente desde la academia de la ciencia sino también desde otras aproximaciones que se interesan por los mismos fenómenos que los abordan de distintas maneras entre otras cosas para satisfacer esa propuesta de la teoría feminista del punto de vista de poder adornar a la configuración de lo que llaman una objetividad fuerte es decir de una objetividad que no deriva de la aplicación irrestricta del método científico sino que pasa primero por un reconocimiento de quien investiga de todo lo que le constituye como sujeto y luego de poder debatir y construir colectivamente el conocimiento las afirmaciones las definiciones sobre un cierto fenómeno o sobre aquello que se está conociendo de tal manera que sí es un campo complejo un campo con muchas vertientes que dialoga con la teoría que dialoga con el que ser científico y que también tiene un diálogo permanente con la metodología porque desde mi punto de vista lo reitero a menudo no es posible disociar teoría epistemología metodología y prácticas de investigación cuando estamos hablando de investigación feminista por el momento podríamos dejarlo ahí si les parece para empezar a conversar podemos iniciar con algunas preguntas sí tenemos tanto en el chat en facebook como en en un documento de estudiantes que prepararon algunas preguntas podemos empezar con esta que dice y que de alguna manera ya abordaste pero me parece que coincide con inquietudes del grupo existen estilos o modos cognitivos femeninos me gustaría saber si la intuición juega un papel como forma de conocimiento dentro de las epistemologías feministas en alguna ocasión leí sobre sentimientos epistémicos como una sensación de conocer o no conocer sí vamos a ir una verdad porque si no voy a disparar justo esto ha sido motivo de mucho debate dentro de las distintas corrientes de pensamiento y las corrientes teóricas dentro del feminismo y también dentro de la epistemología feminista porque como decía para la teoría feminista del punto de vista sí existiría un estilo o un modo de conocer femenino pero esta noción fue criticada por esencialista porque entonces pareciera que identitariamente habría una construcción pues prácticamente inconsciente ¿no? casi casi que asociaría el sexo con el género y la forma de conocer o la forma de pensar y las autoras de otras posturas van a plantear que quizás sería más correcto hablar de estilos o modos de conocimiento de las mujeres y de mujeres situadas en ciertos contextos socioculturales e históricos específicos para evitar esa esencialización y aquí es interesante notar la diferencia entre hablar de estilos femeninos o estilos de mujeres porque cuando estamos hablando de estilos femeninos estamos depositando el peso en identidades yo coincido que estarían bastante esencializadas mientras que cuando hablamos de estilos de mujeres estamos hablando de conformaciones de género de formas específicas de ser mujer en ciertos contextos y en ciertos momentos que no necesariamente comparten todas las mujeres sino quienes tienen contextos culturales afines en un cierto momento en un cierto espacio lo que sí ha sido reconocido es que la subjetividad tanto en hombres como en mujeres cuenta al momento de conocer y que ha sido un motivo de reflexión constante también en los epistemólogos también en los filósofos pero siempre desde un marco androcéntrico en donde la subjetividad se mide se compara con otras dimensiones de la constitución de los sujetos y desde el punto de vista feminista la subjetividad existe por sí misma no necesita ponerse en contraste con para tener un reconocimiento como tal y la subjetividad comprendería entre sus elementos la intuición y en el campo de la producción científica si hay quien habla de que hay intuiciones científicas que son las que van conociendo las ideas y en el lenguaje más tradicional las que están detrás de los descubrimientos hoy día ya no se habla tanto de descubrimiento etcétera porque está muy clara la idea de que lo que se va conociendo es parte de un proceso no es algo que de repente llega como esta historia mítica de Newton con la manzana etcétera etcétera sino que hay una masa crítica hay un ámbito de reflexión de conocimiento compartido que va generando las ideas que después derivan en un cierto conocimiento y en este mismo sentido bueno la intuición sí se reconoce dentro de la epistemología feminista como algo que motiva a conocer pero no porque la intuición sea única y exclusivamente individual sino porque la intuición también responde a el entramado social en el que se desarrolla la persona que conoce ¿no? es a partir de poner en juego varios de los elementos con los cuales está en contacto que se genera esa intuición entonces bueno esa sería mi respuesta a esa pregunta aunque habrá otras respuestas a la misma sí que bien de hecho recuerda mucho a la definición de afecto en el sentido que es algo impersonal y en el entorno pero que se percibe de manera personal ¿no? de hecho vincula estos dos aspectos de lo colectivo y lo individual ¿puedo llegar algo? ¿puedo llegar algo? porque tiene mucho que ver también con los prejuicios de género en términos de que dentro de nuestras configuraciones de género se acepta que las mujeres sean más intuitivas por esta falsa dicotomía entre razón y emoción ¿no? y también como uno de los puntos que ponen a discusión sobre todo quienes hacen este rastro de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia es precisamente esta separación entre razón y emoción y también este hecho de que las mujeres interesadas por la ciencia tendrían por ahí algo masculino que se detona ¿no? y que llega a pesar un poco más que lo femenino y entonces pues son mujeres anómalas o eran pistas como mujeres anómalas y bueno hoy en día sabemos que no es así sino que a las mujeres se les educó para no aproximarse a la ciencia de manera directa pero lo que no se logró erradicar fue el interés por conocer y esto le llama Mabel Burín desde el psicoanálisis la permanente epistemofilia de las mujeres que las lleva a conocer todo lo que hay en su entorno y particularmente esta epistemofilia sería lo que movería a muchas de las académicas y científicas a desarrollarse en este campo y no en otros ¿no? Qué bien qué interesante de hecho esto me lleva a otra pregunta que se formuló el otro día que es ¿qué ha implicado para ti ser feminista en la academia específicamente en la UNAM? lo estoy pensando mientras lo escribo ¿eh? sí gracias por haber leído mis antecedentes vitales porque yo me formé en la Universidad Autónoma de Corea y siempre traigo a colación que me formé en la segunda generación de la licenciatura de Antropología en un momento en que la universidad se definía como crítica democrática y popular entonces me formé en esta idea de que la ciencia social la ciencia es un producto social un producto histórico que debe ser parte de los bienes comunes de los bienes compartidos por la sociedad y de que no hay una separación entre ciencia y sociedad y tampoco hay una separación entre universidad y sociedad me da mucha risa cuando oigo que la universidad se tiene que acercar a la sociedad yo bueno pues si no está en la sociedad ¿dónde está? no sé en qué nicho exótico puede estar pero digo todo esto porque fue en la Universidad Autónoma de Puebla donde yo me formé como feminista donde me formé en el feminismo académico precisamente en uno de los primeros espacios institucionalizados que se abrieron en el país y que fue una obra una creación de Marcela Lagarde quien era entonces profesora de la carrera de la licenciatura en antropología social y ella creó el taller de sexualidad y cultura y este taller formó parte del plan de estudios de la carrera fue la primera asignatura que tuvo valor curricular o reconocimiento curricular dedicada a los temas del feminismo en las matrículas de antropología en las carreras de antropología y me temo que en las carreras de sociales en general entonces ¿qué significa para mí ser feminista en la universidad? significa ser no tengo otra forma de ser entonces soy antropóloga soy feminista soy absolutamente fan de la universidad pública de la universidad gratuita aunque me formé también en la universidad iberoamericana y eso lo agradezco porque fue una experiencia bastante gratificante y muy muy formativa pienso que la universidad es un derecho inalienable el acceder a la universidad debe ser un derecho mucho más amplio de lo que es ahora por múltiples razones y entonces mi aspiración es a que la universidad pública sea feminista sea feminista porque se requiere esa transformación radical de la institución este ustedes están jóvenes y eso me da mucho gusto verlas tan entusiasmadas yo les comparto que yo entré a la universidad de 16 años entonces formarte desde tan joven en feminismo si es una diferencia muy radical en la vida en las expectativas en las posibilidades etcétera y bueno pues eso va marcando tus elecciones tus decisiones y muchas cosas más entonces bueno estuve en la universidad en la UAP hasta el 2000 en el 2000 me invitaron a venir a la UNAM por dos años y estoy desde el 2000 a la fecha así que este creo que ya se multiplicaron muchas veces esos dos años porque también ser feminista en la universidad implica tener la posibilidad de introducir cosas de generar cosas de crear espacios de contribuir a la formación de especialistas y creo que eso es apasionante me apasiona la investigación me apasiona conocer pero también me gusta mucho formar a participar acompañar en la formación de investigadoras investigadores que vean el mundo desde otras aristas no sé si eso responde a la pregunta pero sí y además de que respondiste otras cosas como esto de que la educación debe ser feminista en la universidad pero en ese sentido ¿cuál es el panorama de la investigación feminista en México y cuáles han sido los retos u obstáculos de las epistemologías feministas? Yo pertenezco al club de las optimistas realistas entonces pienso que el feminismo académico llegó para quedarse en las instituciones en las cuales se ha asentado pero faltan muchísimas instituciones en las cuales esto tenga lugar sin duda la UNAM es una institución pionera en muchos campos pero que al mismo tiempo ha sido muy conservadora y ha tenido muchas resistencias para aceptar los indispensables cambios que se requieren para que esté a la vanguardia en muchas otras cosas y bueno esto es un mal compartido por muchas otras universidades porque ha habido una enorme resistencia a reconocer al feminismo académico como tal es increíble que a la fecha en el 2021 todavía haya colegas que piensan que el feminismo académico es ideología que no se genera teoría que solamente se trata de alborotar a quien se deje y que en realidad tendríamos que estar haciendo otro tipo de cosas y no teoría y eso bueno perdón pero habla también no solamente de resistencia sino también de ignorancia porque cualquiera que trate de estar al día en los campos de análisis de estudio en las ciencias sociales en las humanidades en muchas ramas de conocimiento si no ha leído por lo menos alguna autora feminista de ese campo me parece que no está en no está en la ruta adecuada porque hoy día bueno la producción académica feminista abarca todos los campos no solamente de las ciencias sociales y las humanidades en general todos los campos científicos entonces sí me parece que hace falta un poco de apertura en muchísimos colegas y sobre todo en las autoridades universitarias para adentrarse estudiar conocer las propuestas feministas antes de seguir rechazándolas por un prejuicio y no por un juicio si marcáramos esa pauta filosófica y por otra parte qué obstáculos en frente a la epistemología feminista pues yo diría que los mismos obstáculos que el feminismo académico en general porque forma parte de así como no se reconoce que hay una contribución teórica importantísima desde el feminismo se reconoce menos todavía que hay una contribución en la investigación y en la epistemología entonces a veces de manera un poco tibia algunas veces más decidida lo que pasa y lo que se acepta son los estudios de género o las investigaciones con perspectiva de género y ese con perspectiva de género aparece como una sumatoria y no como el eje que estructura la investigación y ahí se hacen saltos un poco mortales cuando se diseñan por ejemplo proyectos de tesis en donde hay una muy buena elaboración teórico conceptual que deriva de los estudios de género de los estudios feministas y para la metodología nos vamos al manual XYZ y todo ese magnífico entamiaje se resuelve con cuatro grupos focales tres entrevistas y una estancia de observación participante o sea no hay pertinencia y no hay coherencia interna en esos planteamientos y tiene que ver con esa resistencia esa dificultad que también tiene que ver con que pues se plantean cosas distintas y cuando hemos venido ya con un cierto cartabón en la formación y nos sugieren hacer las cosas de otra manera cuesta cuesta trabajo entonces a mí me encanta lo que yo más enseño es metodología metodología feminista y entonces todo mundo está esperando que aparezca el manual de metodología feminista y eso no va a aparecer porque justamente una de las propuestas metodológicas desde aquí es no tener una metodología estandarizada sino una metodología flexible que se va generando con base en las necesidades de la investigación si hay algunos métodos reconocidos si hay lo que llamaríamos técnicas pero una perspectiva metodológica que no sea pensada en concreto para un problema de investigación específico no va a aparecer en el manual entonces son muchos los factores no diría que somos solo el que está presente y yo insisto e insistiré tenemos también un problema en términos de que no habemos tantas académicas feministas en las universidades hacen falta muchas más para que esto se pueda ampliar y diversificar no hay tantas pues sin buena medida porque no hay plazas tampoco entonces nuestro lamento constante es que conocemos a muchísimas entrañables colegas jóvenes muy bien formadas con doctorado con postdoctorado que no tienen acceso a una plaza académica y mucho menos a una plaza de investigación entonces mientras no hay esa renovación también esa incorporación y renovación de las academias pues vamos a seguir teniendo problemas de este tipo lo que está empezando a suceder en algunos espacios es que las profesoras las investigadoras que abrieron que abrieron los centros que abrieron los seminarios que abrieron los programas están empezando a jubilar y no tienen relevo y no porque no haya alguien que las pueda acompañar y ocupar esos lugares sino porque no se abren esas plazas entonces es un problema que pasa por distintas vertientes me llama mucho la atención esto que dices de de ir al fondo de las de los fundamentos de nuestras disciplinas para cambiarlos y no nada más digamos por la superficie a mí me ha pasado mucho en cuanto a mi disciplina que es la música donde siento que se puede aplicar por ejemplo una idea como la objetividad fuerte de Harding yo le llamé o trato de elaborarlo como creatividad fuerte en el sentido de que infraestructuras están detrás de la validación de quienes pueden hacer y considerarse autoras más allá más allá el importantísimo aspecto de incluir y hacer nuevas genealogías de mujeres en la composición y mujeres en la música que en cierto sentido la música clásica contemporánea llega un poco tarde a muchas de estas discusiones y ahorita hay un florecimiento enorme de mujeres en la composición por ejemplo pero también ir más al fondo de qué es lo que entendemos por creatividad por calidad por estructuras de validación quiénes trabajan qué cuerpos se movilizan para dar lugar a que alguien pueda presentar algo y cómo se jerarquizan esas cosas y creo que eso resuena mucho con lo que acabas de decir no sé si algunas de las presentes quieran también hacer preguntas podemos continuar también con hay una lista más o menos grande pero también para abrir la discusión a mí me gustaría plantear una pregunta que nos dejaron en Facebook porque me parece muy importante la inquietud que está detrás la pregunta es la siguiente si tienes alguna recomendación teórica metodológica para profundizar sobre la generación de conocimiento desde la memoria los saberes empíricos y el cuerpo territorio me parece que de alguna manera ha sido abonando desde dónde podría construirse pero lo planteo porque creo que en muchas ocasiones tenemos esta inquietud bueno este es mi tema desde dónde lo construyo cuando en realidad nos cuesta un poco más ver como el marco amplio en donde podríamos ir insertando todas estas discusiones pues tampoco es una pregunta muy fácil de responder pero de inmediato bueno vienen a mi mente varias colegas que han trabajado en esa perspectiva desde muy distintas posturas ¿no? yo espero que muy próximamente Julia Marquez se doctore en estudios latinoamericanos ella aborda esta relación cuerpo territorio desde la geografía y específicamente desde la geografía feminista a través a través de este entramado de las escalas y de cómo el cuerpo es la primera de las escalas geográficas y a partir de ahí bueno ha hecho una interrogación muy profunda sobre violencia sexual contra las mujeres a partir de este andamiaje teórico epistemológico de la relación cuerpo territorio pero insisto ella lo hace desde la perspectiva de la geografía hay otras autoras sobre todo autoras mayas guatemaltecas que abordan el tema desde el cuerpo territorio como una relación marcada por su cosmovisión en donde hay una fusión una pertenencia del cuerpo al territorio físico y simbólico y desde ahí se estudia también se analiza como todos los procesos de explotación expropiación extractivismo propios del modelo actual del capitalismo tienen su primera dimensión su primer ámbito de manifestación en los cuerpos de las mujeres porque los cuerpos de las mujeres son considerados territorio y parte del territorio y están en relación con el territorio entonces esta también es una aproximación importante y justo hoy en la mañana veía el artículo de Dorotea Gómez sobre el cuerpo como territorio político Dorotea Gómez también es una antropóloga guatemalteca que trabaja esta dimensión corporal desde la perspectiva de la articulación del cuerpo sexualidad y política entonces bueno pues hay varias perspectivas y otra es la del feminismo comunitario los feminismos comunitarios por supuesto que también abonan a esta perspectiva pero yo creo que si algo tienen en común estas distintas formas de abordar el tema es considerar al cuerpo y específicamente al cuerpo femenino como el punto de partida para conocer para el conocimiento propio y para el conocimiento del entorno y de los problemas que afectan a la persona que habita ese cuerpo y ahí es muy importante hacer la distinción entre esta noción de cuerpo de estos feminismos asentados en el territorio y la dimensión postmoderna del cuerpo que también toma como unidad de reflexión a esta entidad pero desde la discursividad y la performatividad ese cuerpo no necesariamente tiene que ser habitado por una persona sino que pudiera ser abordado como una entidad con presencia por sí misma mientras que estos otros feminismos si lo toman como el espacio de la persona entonces estas distintas concepciones teóricas impactan la perspectiva epistemológica porque no es lo mismo partir de un cuerpo que está sentado a partir de un cuerpo que está representado muchas gracias tenemos otras preguntas sobre los referentes de las epistemologías feministas en latinoamérica y que uso por raíces más antiguas hay una pregunta que dice que figuras del pasado del antigüedad o del medievo etcétera echaron raíces en la epistemología feminista para que se estudie o exponga como se hace actualmente bueno ahí sí tengo que remitirles a que por favor lean el retorno de las brujas de Norma Blasquez que me parece que es un texto clave para hacer este registro de estas figuras de mujeres que desde la antigüedad clásica han estado bueno dejaron legados obviamente tanto conceptuales como experimentales y que ella se dio a la tarea de analizar y de conjuntar en su trabajo de investigación ese trabajo de Norma insisto se llama el retorno de las brujas desde libre acceso lo pueden bajar de la página del CEIJ y es muy ilustrativo para entender esa línea de continuidad desde estas mujeres de hace siglos hasta las académicas que hoy día se preocupan por los temas que tienen que ver con género y feminismo es un libro excelente en esa dirección una fuente muy asequible y justo bueno pues yo recomiendo como lectura para la sesión de hoy otro artículo de normas sobre epistemología feminista que de una u otra manera también contribuye a poder entender estos distintos momentos y estas distintas posturas y también hay que decir que para el caso de América Latina Francesca Gargalo también ha hecho una muy notable contribución desde la filosofía y desde la historia de las ideas a esta identificación de mujeres que han dejado huella en el conocimiento de hecho Francesca no solamente publicó ideas feministas latinoamericanas que es el título de su de su libro que también se puede encontrar de libre acceso con relativa facilidad sino que también publicó una cronología a nivel latinoamericano de la presencia de las mujeres desde los tiempos anteriores a la invasión europea hasta nuestros días en una línea de las ideas feministas no necesariamente epistemológicas pero que sí permite identificar a mujeres autoras literatas políticas en fin que han ido abonando este este terreno esta parcela de conocimiento dirían algunas personas con sus propuestas y con sus prácticas y aquí también es muy importante la noción de práctica porque también eso es muy claro para la antropología ya desde la década de los 80 Sherry Ordner que es una estudiosa es una antropóloga estudiosa de la antropología planteaba que la disciplina estaba teniendo un giro fundamental a convertirse en una disciplina práctica pero no en el sentido de seguir todo el tiempo haciendo trabajo de campo sino en el sentido de una disciplina que busca que sus conocimientos tengan una relevancia social y esta ha sido la pauta en muchas de las antropologías latinoamericanas contemporáneas y también es posible seguir varias de las ideas y de las propuestas de feministas en distintos campos de conocimiento a través de esta noción de práctica de práctica de investigación y de utilidad por decirlo de alguna manera de los conocimientos que procuran pues para el cambio y la transformación social en ese sentido tenemos ejemplos maravillosos en México puedo decir tres muy rápidamente y disculpen que todas son antropólogas pero es que así es la historia por una parte tenemos esa larga trayectoria de Marcela Lagarde estudiando desde los cautiverios de las mujeres hasta el feminicidio y con una clara perspectiva de que la teoría puede transformar la realidad impulsa toda la investigación sobre el feminicidio en México que acompaña al diseño de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y entonces ese es un magnífico ejemplo de cómo toda una trayectoria de generación de conocimientos tiene una perspectiva práctica no aplicada una perspectiva política de cambio el otro ejemplo es Marta Lamas Marta Lamas que también durante muchas décadas ha trabajado por la despenalización del aborto y ha investigado y ha generado conocimientos que han apoyado la el establecimiento de la interrupción legal del embarazo y un tercer ejemplo es Rosalba Ir Hernández quien desde su postura como antropóloga feminista descolonial ha hecho un trabajo de acompañamiento constante a mujeres privadas de la libertad y en los últimos años a mujeres en búsqueda mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidas desaparecidos procurando que este acompañamiento también sea una forma de contribuir a la denuncia y a la exigencia de justicia social entonces es a eso a lo que me refiero cuando hablo de práctica no sé si estos ejemplos ilustran de mejor manera de que estoy hablando ¿no? Sí mucho de hecho en ese sentido casi responden la siguiente pregunta que te iba a hacer que dice ¿en qué momento se determina que un conocimiento o aportación está dentro de alguna de las perspectivas o del marco de la epistemología feminista? es un poco como lo que decías de las preguntas de sutilidad pero en el sentido político o ¿no? de preguntar ¿para quién? ¿desde dónde? no nada más el qué sino estas preguntas que sitúan el conocimiento y que son las preguntas básicas ¿qué conoce? ¿quién conoce? ¿con quién conoce? ¿para qué conoce? me parece que si le planteamos estas cuatro preguntas a un texto a un proyecto de investigación a una propuesta podemos ir identificando sus orientaciones epistémicas una parte será la dimensión política ¿no? que podamos tener la respuesta a esas preguntas pero justo son las preguntas con las que surge el campo de la epistemología feminista ¿dónde están las mujeres en relación con el conocimiento? ¿cuándo ellas conocen? ¿qué conocen? ¿cómo lo conocen y para qué lo conocen? ¿con quiénes lo conocen? y me parece que si son preguntas clave que guían una lectura epistemológica una aproximación epistemológica para interpretar porque a veces las propias investigadoras dicen yo voy a partir de estas premisas epistémicas pero a veces es más bien un ejercicio externo de quienes analizan su obra el ubicar el caracterizar estos planteamientos epistemológicos pueden ocurrir las dos cosas ¿no? Otra pregunta dice ¿cómo superar los sesgos androcéntricos en las disciplinas que muestran resistencia? tenemos mucho tiempo tratando de hacerlo miren siempre recomendamos un artículo y qué mala soy porque en este momento se me fue el título de Margaret Eichler que es una autora les voy a distorsionar si les digo que es estadounidense o es inglesa porque en este momento se me fue todo absolutamente excepto el nombre de la autora quien desde hace ya varias décadas propuso un conjunto de preguntas para identificar los sesgos en una investigación no solamente los sesgos androcéntricos también los sesgos sexistas en una investigación básicamente está orientada a los sesgos sexistas y es un artículo super importante porque podemos trasladar esas preguntas no solamente las investigaciones sino las disciplinas mismas entonces ella propone en este artículo la posibilidad de identificar las marcas de la sobre generalización de si justo la autora que pone es Marcela en el chat de la sobre especialización de la universalización etcétera como elementos que permiten caracterizar esos sesgos de género esos sesgos sexistas y que insisto si los aplican a las disciplinas permiten identificar dónde está ese núcleo duro del androcentrismo no pero también solemos recomendar el ejercicio de leer a las autoras feministas que han criticado a los autores no feministas porque eso orienta mucho en relación con esta identificación de los sesgos entonces por ejemplo las feministas marxistas que releen a Marx y Engels y que encuentran ahí un conjunto de pautas que en una primera lectura quizás se te pueden pasar y que ellos dicen a ver ojo ahí hay un sesgo androcéntrico porque no es cierto que el salario cubra las necesidades de la familia o autoras que han criticado a Darwin que han criticado a Foucault a Levi Strauss a Weber a Bourdieu porque esa contralectura esa lectura cruzada ilustra muchísimo y nos enseña nos educa en relación con cuáles son esos puntos neurálgicos que ante una apariencia de elaboración teórica abstracta en realidad están cubriendo sesgos y orientaciones que de alguna manera subordinan ignoran acallan a otras voces no solamente las femeninas también se ha discutido mucho el sesgo racista y el sesgo clasista en la ciencia por no decir eurocéntrico y estatocéntrico muchos ismos más que se han sumado en las dos últimas décadas pero básicamente yo sugeriría seguir esa pista porque ya hay suficiente camino andado en esa perspectiva como para querer inventarlo mejor leer a quienes ya avanzaron y partir de quienes ya hicieron estas primeras revisiones para continuar profundizando entonces es importante leer a Nancy Tuana a Londa Shevenger en el campo de los estudios latinoamericanos a Diana Mafia a Urania Ungo a Brenny Mendoza a todas las autoridades coloniales que ponen en tela de juicio a pues los grandes teóricos latinoamericanistas María Lugones Rita Segato en fin aquellas que están discutiendo con estos otros autores están identificando con mucha precisión dónde está su sesgo y a partir de los autores podemos identificar los sesgos de las disciplinas y volviendo a la importancia de la práctica y la praxis teniendo en mente que ahora como que este patriarcado y neoliberalismo nos invaden con nuevas o renovadas formas de su sistema de subordinación y violencia una de nuestras estudiantes pregunta ¿cómo podría implementarse la epistemología feminista en la crianza de las futuras generaciones? Y si nos gustaría mucho pues así rebotar algunas ideas contigo yo creo que es interesante distinguir la epistemología feminista de la educación y la pedagogía feminista porque la epistemología feminista sí está concentrada en el ámbito del conocimiento de la generación de conocimiento y de conocimiento científico y claro se ha ampliado la noción de epistemología y por eso empecé hablando de conocimiento y luego mencioné conocimiento científico pero en esta transmisión de otras formas de ser a las nuevas generaciones creo que es muy importante voltear hacia las pedagogías feministas seguramente ustedes conocen esta autora africana de nombre impronunciable para mí que ha publicado en cómo educar a niñas feministas algo así se llama déjenme Chimamanda ella misma pero no me acuerdo también ella pero por ahí tengo el libro como educar en el feminismo y tiene otro tiene otro texto por ejemplo ese tipo de reflexiones desde otras experiencias y aquí de verdad es súper importante también ampliar nuestros horizontes para no leer solamente a las anglosajonas ya abonamos mucho si leemos a las latinoamericanas pero lo potente que son hoy día las feministas africanas y las feministas asiáticas también nos dan muchísimas luces por ejemplo las feministas de la India también tenemos prejuicios y pensamos que todas son ecofeministas y no también en la India hay epistemólogas muy importantes porque la ciencia ha tenido un desarrollo muy importante en ese país entonces bueno leer estas autoras en México hace muchos muchos años Graciela Hierro publicó varias cosas sobre educación feminista que creo que siguen siendo vigentes hoy en día para todas y todos y otra autora que considero fundamental es quien publicó el feminismo es para todos perdón ya mi neurona está un poco agotada en este momento bell hox porque también es importante entender que el feminismo es elaborado por mujeres para transformar radicalmente la condición social de las mujeres pero que involucra a la sociedad en su conjunto y que también convoca a los hombres y a otros sujetos sexogenéricos a participar de este moverse del lugar de este cambiar mentalidades prácticas relaciones en fin entonces este texto de Bell Hox también es muy interesante para quienes están incursionando nuevas formas de crianza en relación con qué ofrece el feminismo para una sociedad distinta muchas gracias muchas gracias sí de hecho creo que tradujimos un capítulo el año pasado para esta materia de ese libro también otra coincidencia es estamos leyendo esta semana mano cerebro corazón sí mano cerebro corazón de Hillary Rose entonces son coincidencias muy afortunadas ¿no más quiere hablar? me gustaría desagradecer mucho estamos disfrutando mucho y preguntar ¿qué sigue? ¿cómo hacia dónde en el contexto de la universidad para las epistemologías feministas y para para pues para todas tenemos muy serios desafíos por una parte si necesitamos ampliar la presencia del feminismo académico en todos los niveles educativos que comprende la universidad recuerden que la UNAM tiene desde secundaria en el modelo integrado ¿no? de la prepa de la escuela 2 ¿no? de la prepa 2 y tenemos hasta postdoctoral entonces hasta la fecha la mayor parte de los ejercicios de feminismo académico se habían concentrado en el posgrado en los estudios de posgrado con muy poca presencia en los estudios de licenciatura y todavía menos en bachillerato preparatoria insisto un primer desafío es poder abarcar concursos de feminismo todos los niveles educativos y estas materias transversales creo que son muy importantes pero me parece que una lección aprendida por los feministas es que hay que trabajar al mismo tiempo en la especialización y en la ampliación entonces hay que tener estas materias transversales pero también hay que tener como líneas curriculares que vayan profundizando en ciertos aspectos porque tener las materias transversales insisto es un avance pero apenas te introduce a ciertos temas a ciertos abordajes y si eso no tiene continuidad tarde o temprano puede pasar como una materia más y perder su carácter formativo entonces bueno eso sí que es un desafío otro desafío importante es que si bien ya hay un posgrado en estudios de género dentro de la UNAM eso no debe significar que deje de formarse en feminismo a quienes participan en otros posgrados donde ya hay estos núcleos de profesoras y de investigadoras y ampliar también a otros posgrados en los cuales todavía no está presente la formación en investigación feminista y por supuesto todavía falta mucho por hacer para consolidar una política de igualdad en la universidad porque desde mi punto de vista tienen que ir también como un poco en consonancia las modificaciones institucionales con las modificaciones curriculares si no encontramos caminos de divergencia que tarde o temprano pues terminan conflictuándose entonces tenemos la coordinación de igualdad tenemos la defensoría tenemos el protocolo pero falta mucho todavía mucho mucho por hacer para que podamos decir que la UNAM tiene una política de igualdad necesitamos ampliar la bibliografía que todas las bibliotecas tengan un acervo básico de textos feministas revistas también especializadas pero con enfoque feminista yo creo que también hay que hacer un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario muy fuerte para poder conciliar dentro de la vida universitaria lo que se produce en las ciencias sociales en las humanidades en las otras ciencias para que pues pueda florecer lo que yo llamo la cultura feminista en la universidad no solamente el conocimiento feminista sino una cultura feminista que tendría un conjunto de cualidades características como les quieran llamar como ser igualitaria incluyente respetuosa de la diversidad de la diferencia a mí me gusta más pensar en la diferencia y disidencia que en la diversidad una cultura que incorpore todo lo que se genera en el ámbito feminista pero sobre todo que modifique las relaciones de poder entre mujeres y hombres en la universidad en fin habría mucho que decir al respecto pero por lo pronto apenas hago este apunte no sé qué piensas tú a mí me gusta mucho esta idea de cultura y me parece que pues proviene mucho del diálogo entre así de la antropología mirarlo desde la antropología hacia los feministas pero que nos lleve a reflexionar en una cultura lo que decías al principio en una forma de ser eso me parece que es el camino bueno al menos es la hacia donde podemos caminar eso es lo que pienso muchas gracias por las aportaciones no pues gracias por compartir pues creo que ya no hay más preguntas ni en el pad ni en el facebook y además de que ya llevamos un rato escuchando es tu voz me produce una calma y una atención a lo que estás diciendo que realmente creo que es inseparable de contenido este es interesante porque a muchas personas les parece que la radicalidad se mide en decibeles y yo digo que no de acuerdo bueno tú sabes de decibeles pues no me queda más que agradecer enormemente tu presencia tus aportaciones el diálogo y toda la conversación epistémico sintiente que pudimos entablar en este seminario es un privilegio es un honor y estamos muy contentos pues el gusto y el honor ha sido para mí tenemos toda una discusión con la noción de privilegio que a lo mejor valdría la pena tomar en algún otro momento pero agradezco muchísimo muchísimo la invitación y más que nada bueno pues mi aspiración es a que estas conversaciones estos intercambios que ahora son tan complicados porque nos cuadriculamos en la pantalla pues den pie a continuar y a seguir intercambiando y a seguir no sé colaborando en lo que nos sea posible desde los distintos lugares en los que estamos entonces bueno agradezco muchísimo la invitación a las preguntas ponerme a pensar a veces me siento un poco como disco rayado porque he platicado sobre esto en varias ocasiones pero siempre las preguntas son las que te dan el cambio en el discurso y porque son las que te ponen a pensar cuando estás de este lado del micrófono así que eso se los agradezco muchísimo muchísimas gracias bueno pues a ver sí que parece que hasta la próxima ¿verdad? a la próxima vamos a tener una siguiente conversación no tengo aquí el dato exacto creo que es el 6 de noviembre ¿alguien tiene el dato a la mano? sí el 8 de noviembre vamos a estar con nosotras Paulina Trejo Méndez quien es una pues sí investigadora y activista de las epistemologías feministas descoloniales para que también anden por aquí con nosotras va a ser muy interesante su punto de vista bueno pues un gusto igualmente muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias